¡Hermana! Iba a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... Pagar lo del tejado. Y... Me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada. Le... Le dije que no. Por supuesto. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste. La verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí. Esto te interesa. ¿Quieres que confíe en ti? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte lo que he encontrado. Y verás, Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitarnos los de encima. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Enséñamelo. Coge tus cosas. ¿Estás listo? Venga. Y quédate con el cambio, cabrón. ¿A dónde vamos? Al templo antiguo del bosque salvaje. ¿Por qué? Será más fácil explicarlo cuando estemos allí. ¿Dijo Odín algo más mientras estabais fuera? Sí. Dijo que ya no le importaba a Jotunheim. Que los gigantes pueden guardarse sus secretos porque él ha evitado el Ragnarok a su manera. ¿Sabrá que todos los gigantes están muertos? A mí lo que me preocupa es que ya no le importe. ¿Qué tramará? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tan cerca de casa? Ahora los saqueadores luchan entre sí. Esas flechas no son suyas. Aquí fuera hay algo más. Más aquí. Y reciente. ¿Entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? ¿O puede ser que Odín inutilizara el hechizo protector? Casi en el puente. Anda. Supongo que el puente cedió. Hará falta otro camino al templo. ¿Por qué has venido solo hasta aquí, chico? He tenido sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Oh. Ese está aún vivo. No. Fíjate bien. ¡Fíjate bien! ¡Fíjate bien! ¡Fíjate bien! ¡Fíjate bien! Supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se hacien con nosotros. ¡Fíjate bien! que siempre sea lo que sea más rápido detrás de ti hermano a la derecha ¿Cuándo se derrumbó este puente? Ah, hace poco. No fui yo. ¿Recuerdas que dije que alguien podría ayudarnos a encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Te refieres a Tyr, el antiguo dios de la guerra? Está muerto. Pues para estar muerto, parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo. ¿Sabe que Tyr podría unir a los reinos en su contra? Y era el mayor aliado de los gigantes. ¡Tiren, Tyr! ¡Ay, joder! ¡Cuidado! ¡Vuelvan de entre los muertos rápidos, eh! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vuelvan de entre los muertos rápidos! ¡Ese pilar no estaba ahí la última vez que viste! Como iba diciendo, Tyr era aliado de los gigantes. Si lo encontramos, nos apoyará. Y si hay alguien que puede saber quién soy yo, será él. Es imposible que no lo veamos si anda por ahí. ¡Vamos! Demasiadas conjeturas, Atreus. ¿Qué sabes con seguridad? Pronto lo verás. ¡Vamos! Raúl! ¿Tú qué piensas? No sé lo que ha encontrado el chico, pero dice tener pruebas. Ya que hemos llegado hasta aquí, veámoslo. ¡Cuántos cadáveres! ¡Muy tarde! ¡A la derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Lista! ¡Muevo a la izquierda! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Mista! ¡Déj! ¡Suscríbete! Sin que el Thimbulwinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? ¡Qué oportuno! ¡Está aturdido! ¡Cóquelo! Aterrar. Voy. Está claro, ha mejorado mucho. Otra escena macabra. ¡Mista! ¡Ale, izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! He visto derramarse mucha sangre, pero pocas veces tanta en una sola mañana. ¡No! ¡Hermano! ¡Padre! ¡Ven, comenta! ¡Sieker me arreje, Juan! ¡Una acechadora! ¡En guarda! ¡Hemos dado con nuestra preparación! ¡Una acechadora! ¡Una acechadora! ¡Se acabó! ¡Tenemos al Thimbulwinter, a Freya, a los saqueadores, a Thor y a Odín metiendo las narices! ¡Y ahora a las acechadoras! ¡Esto ya no es un refugio saúdo! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Encontramos que narraban las historias de los gigantes, donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha su destino? Sí, los he visto. Encontramos muchos. Pues... hay más en ellos de lo que creíamos. ¡Listo! ¡Vamos allá! ¿Estáis listos? ¡Vaya! ¡Eso es nuevo! ¡Vamos! ¡Atreus! ¡Espera! Yo creo que no va a esperar. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí. Dentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hati? ¿Los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. La recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hati. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al sol y a la luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se acaban llevando... a la luna. A Treus. ¿Ves? Hati ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata a la luna. Y luego, la luna bloquea al sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso. Mira, este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimir, eso es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y por entonces confiaba en mí. Creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No. Estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues... ¿En todos? Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... Importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... Vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan... Un humo negro. Y la... Tierra sangrante. Pero... No pudimos averiguar... Podemos. Es que... Sindri... Me ha ayudado. Oye... Yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales. Aunque... La tierra sangrante me recuerda más a una mina. Quizá... El reino de los enanos. Svartalfheim podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. Tyr está en Svartalfheim. En alguna mina. Bueno. ¿Y ahora? A casa. Por aquí. Muchacho. Aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfheim? Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sindri está lleno de ideas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese suelo está lleno de grietas. Por aquí hay un atajo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ya casi en casa. Hermano, un momento. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti, espabila y camina con él un rato. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfein, seguro que habría mucho equipo de tranquilidad que... Ya basta. iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda. Para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. ¡Kratos! ¡Por aquí! ¡Sindri! ¡Por todos los dioses! ¿Ese es Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¡Y cómo has crecido! Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Me vale. Después de vosotros, amigos. ¿A dónde vamos? ¡A la cabaña más limpia de los Nueve Reinos! Y me gustaría que siguiera haciéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Kratos. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya casi estamos. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí. En el Reino Entre Reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Odín. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Sim. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Pasad. Pasad. Ahora, si podéis limpiaros los zapatos, con mucho cuidado os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí. Y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr. ¿T-Tyr? Pero, ¿está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? Has ayudado a mi hijo en su rebelión. No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Todo fue muy seguro. Venga, di algo. Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que necesitábamos vuestra ayuda. Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡Eh! No corráis. Este como ha entrado aquí. Y tú, ¿quién de altres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, votarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos, si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo. Vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Primero esto. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Encontré unas cosas que te dejaste y las metí en el cofre. ¿Qué harías sin mí? Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a Sindri cuando estés listo. Este lugar es genial, Sindri. ¿Lo has construido tú? Así es. Está todo a tu gusto, espero. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. Seguidme y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tire exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿De Durlin es un líder rebelde? ¡Ah! Si eso no es exagerar... ¡Atreus! Vale. Nos vemos por ahí, Cindy. ¿Oyes eso? Solo necesitamos un baile hostil a café. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes. Vale. Entonces, ¿controlo esto de algún modo? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos. ¡Ah, Cindy! ¡Maldito miserable! ¡Abre! 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 Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¿Qué? ¡Desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! Por los huevos de Rasbelger. ¿Para qué era eso? Ahora lo veas. Solo tengo que ajustar. ¡Listo! Con eso. ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. ¡Kratos! Tírame hacia él. Vaya. ¿No toleras las bromas, viejales? ¿El Bifrost está roto? Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. Vale. Apunta con la llave a la runa de Svartalfa y Mala derecha. Y luego concéntrate. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nid de Bolière. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... húmedos. Húmedos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, viscosas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. ¿Esto qué? ¡Qué buena suerte! Oh, ¿lo sentís? ¿El qué, chico? No sé. Todo. ¡Qué calidez! Seguramente podamos usar este barco, y si consigo soltarlo. Cuidado, chico. ¿Por qué son tan rápidas? ¡Ah! 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 ¡A detrás! ¡Ah! 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 ¡A la derecha! Veo que hemos empezado con muy buen pie, Atreus. Has bajado la guardia. Pero he soltado el barco. Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odine, y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba que la cosa no terminó del todo bien. Lo que Tomáren hiciera antes de que la conociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? Atención al agua. Hay recursos en ella. Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía, ¿de qué hablabais cuando os conocisteis? Te limitabas a decirle... Mujer, me voy a pescar. Vigila la casa. ¿Luego no volvías a aparecer en cinco días o qué? No. Tu madre pescaba mucho mejor que yo. No. No. ¿Por qué? Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado Ah, es una ciénaga Me arden los ojos del olor Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estudié aquí Tear era amigo de los gigantes ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descabellado pensarlo El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes Aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal A la derecha ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Nista! ¡Suscríbete! Vale, tiene que haber algún modo de girar la rueda aquí arriba ¡Eh! ¡No vendría nada mal! Una advertencia si alguien va a acabar metiéndote las narices en el culo El suelo ¿Eso es un terremoto? Un acontecimiento inusual aunque no desconecido que tiene lugar en Svartalfain La minería es tan intensa que la tierra se queja de vez en cuando ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? ¡Vaya! ¡Buen trabajo! Ahora está justo a la altura necesaria Estaba pensando ¿Y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿Y si las cosas son distintas en Svartalfain? Sí, el Fimbulwinter no afecta a todos los reinos de la misma manera ¡Qué curioso que el frío no siempre provoque frío! Midgar siempre lo hace Pero como ves, sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera Pero nunca a estos niveles ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Han tapado esos géiseres? ¿Han tapado esos géiseres? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! Y desafiarlo puede ser muy peligroso. Puede que, si llegasen un par de dioses que pasen la lucha hasta él... No hemos venido a esto. Solo era una broma. La guerra no es ninguna broma. Y menos con dioses. ¡Gracias! ¡Gracias! Padre... ¡Ahí arriba! ¡Gracias! 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 Luc! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo has hecho? A ver qué nos ha dejado. Padre, ahí arriba. 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 Si me permites la pregunta, ¿qué pretendes averiguar de Tyr? Bueno, como ya he dicho, esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki. Y también me gustaría que me contase algunas historias suyas. Sobre sus viajes, sobre cosas gigantes y... Puede que sobre cómo era combatir en esa época. Solo por curiosidad, claro. Curiosidad. Esperemos que a Tyr le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto tiempo. No todos los que han sido prisioneros de Odin pueden ser tan habladores como yo. No hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí. Cierto. El terremoto de antes, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles. Si el Fimbulwinter empeora los géiseres y... El olor por aquí... ¿Ocurrirá lo mismo con los terremotos? Sí, puede que tengas en razón, chico. Atreus, mira hacia delante. Oh, esto sí que parece una ciudad. Bienvenidos a Nidebolier, hermanos. ¡Eh, enanos! Ah, pues están... Huyendo. Una alarma. Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderla. ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo. Eso parece una alarma, me temo. ¿Por qué se esconden todos? Atento. ¿Por qué se esconden todos? Vamos. Espérate. Sí, 담al. Facebook, YouTube. Ah, eso sí que pusiste más!!! Vamos. ¡Vájaré.